Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Oye, ¿me oís bien? ¿Sí? Bueno, pues os aseguro que con estos auriculares que os traigo hoy, me vais a oír mejor. Vamos a hablar de los Kraken Pro V2 de Razer. Y la verdad es que son súper cómodos y tienen una gran calidad. Y además es que son multiplataforma, o sea que lo tienen todo. Si os enamoran tanto como a nosotros, no lo dudéis y participad en nuestro sorteo porque os lo podéis llevar a casa. ¿Qué? ¿Empezamos? Como podéis apreciar, el tamaño del packaging es potente. Levantamos la tapa y casi casi lo tenemos en nuestra mano. Con cuidado sacamos la bandeja, extraemos la garantía, la cartita y el manual y ahora sí que sí, extraemos nuestros nuevos Kraken Pro V2. Contundentes, sí señor. Vamos a verlos en profundidad. Imponentes, sobrios, elegantes, así podríamos definir a los nuevos Kraken Pro V2 de Razer. Y desde luego, nos quedaríamos cortos. Su diseño está basado en la experiencia de juego profesional, consiguiendo una comodidad impresionante. Han sido fabricados en una sola pieza de aluminio de bauxita. Por ello, son ligeros, flexibles y resistentes. La de Adema tiene una distribución equilibrada del peso. Las orejeras tienen almohadillas ultra cómodas y suaves. Vamos, que da gusto ponérselos. ¿Pero qué tienen de especial estos auriculares? Para empezar, sin alejarnos mucho del diseño, descubrimos que no tienen iluminación RGB. Pero esto no es malo, al contrario. Razer se ha centrado en ofrecernos calidad y comodidad para todos nuestros dispositivos. Disfrutaremos de un sonido estéreo y muy envolvente, gracias a que los diafragmas son más grandes que los anteriores, para crear un escenario sonoro más intenso. Y como hemos dicho, gracias a su mini jack, podremos conectarlo tanto al PC como al móvil, a la tablet o a la Playstation 4. En el cable encontraremos el control del volumen siempre al alcance de la mano. No necesita software para ser configurado, así que conéctalos y disfruta. Seguro que os estáis preguntando que qué tal la calidad del micrófono, pues la estáis escuchando ahora mismo. Además, cabe destacar que es retráctil y posee cancelación de ruido pasiva. Sin duda, una gran elección para los que la comodidad y la calidad van por encima de todo y quieren un solo auricular para todos sus dispositivos. Y hasta aquí nuestro repaso por estos magníficos Kraken Pro V2 de Razer. Ya lo habéis visto, son cómodos a rabiar y además tienen una gran calidad. En serio, a nosotros nos encantan y si a vosotros también, pues ya lo sabéis, no perdáis el tiempo. Tenéis que participar en nuestro sorteo. Tenéis toda la información en la descripción y en nuestro blog. Nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego!